El cantante Kalimba se encuentra en el ojo del huracán, y es que en redes sociales circula una foto del ex Sob 7 con el presunto sicario de la Unión Tepito, Brian González alias El Pozole. Ahora el programa Ventaneando le preguntó al solista si tiene una amistad con el supuesto criminal por lo que dio la cara y esto respondió. Es una foto que me pidieron yo me tomo una foto con cualquier persona que me acerque a pedírmela creo que esa es mi manera de ser atento con el mundo atento con todo el que se me acerca se acercaron conmigo muy amables me dijeron hey te tomas una foto con nosotros y me la tome como con cualquier persona pueden checar en las redes. Entonces dijo el artista aseguró que supo de él cuando la imagen comenzó a circular en las redes y las noticias pues nunca se imaginó que se trataba de un supuesto criminal. Cabe mencionar que el intérprete acaba de comenzar su gira en el teatro Metropolitan y se mostró muy contento pues su hijo estuvo en primera fila al lado de su madre para ver su primer concierto en esta nota.